Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede encontrarse un consuelo en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Música Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Música 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 Música